Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Música Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Isidra en el cielo y este hijo de Dios aquí en la tierra En esta dimensión, en el tiempo, en el espacio En el aquí y en el ahora Sí, señores, porque así es lo que el Señor nos regala La confianza y la seguridad de que vamos a ir al cielo No porque somos buenos No, no, no Sino porque Dios es muy bueno Tanto, tanto amó Dios al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que crea en él No se pierda, más tenga vida eterna Dios no envió a su hijo para condenar al mundo Sino para salvar al mundo Dios quiere realmente que usted vaya al cielo Sí, usted que está escuchando en este momento Usted que sintoniza esta emisora Porque se quedó en este momento A ver qué mensaje recibe Bueno, este Que usted puede ir al cielo No porque somos buenos Sino bueno Dios Que amó tanto al mundo Quiso tanto al mundo Que no quiere que ninguno se pierda Ninguno de sus hijos se pierda Hijos adoptivos Hijos en el hijo Por eso le damos gracias Señor Muchas gracias Estamos muy agradecidos Y más cuando nosotros tenemos Una oportunidad como esta De tener la oportunidad De encontrarnos Con todas las personas Que están en este momento En sintonía de Radio Natividad Con todos los que quieren Realmente un mensaje bello Yo estoy aquí acompañado Nada menos que de dos damas Dos damas que pueden Nos pueden describir a nosotros Como es eso Ese viaje de la Virgen María Uy Señor Jesús Para Egipto Para otro idioma Dios mío Señor Que puede pasar Eso lo vamos a saber Más adelante Pero ahora vamos a estar Muy claros Que es lo que nosotros Tenemos que vivir María Alejandra Si Saben quien es María Alejandra Es mi nieta Nada menos Mi nieta Así adelante María Alejandra Buenos días Gracias a todos Por su sintonía Estamos aquí felices De compartir un día más Con ustedes En Radio Natividad Y en el programa Fiesta en el cielo Recuerden que nos pueden ver A través de Radio Natividad TV Punto com Y bueno Contentos de estar compartiendo Con ustedes la palabra El Señor Y Hágame el favor Usted que está Como se llama Conociendo Aquí a Radio Natividad Y todo lo demás ¿Quién es la pareja esa Que está ahí En los controles Y toda esa gente? Un saludo especial Para Abraham Para Raquel Una pareja Muy linda Que el Señor Ha enviado aquí Para hacer un servicio Aquí en Radio Natividad Y bueno Felices también De compartir con ellos Y nos alegra saber Que rezan el rosario Todos los días Y entonces Yo no sé Pero tienen Una Algo así como Un pega-pega ¿Sabe usted Lo que es pega-pega? Así es Eso se transmite Cuando la persona Está en oración Nos damos cuenta Hay algo que Que nos dice Pero ¿Por qué son así Tan chéveres? ¿Por qué nos dan Esa sensación De que el Señor También está con ellos? Porque hay oración De verdad que eso Se siente y se transmite Si nosotros Tuviéramos la Virgen La Virgen María Aquí ¿Qué pasaría? Porque Imagínese En otro idioma En otro ¿Cómo puede comportarse? ¿Cómo fue Cuando la Virgen Fue para Egipto? ¿Cómo sería eso? La Virgen De verdad que no dio Solo un sí Sino varios sí Al Señor Cuando al principio En la enunciación Le dice sí Al ángel Gabriel En esa misión Encomendada Que el Señor Le presentaba A través del ángel Y luego vuelva A decir sí Cuando su esposo José Le comenta Que deben irse A Egipto A vivir esta experiencia ¿Cómo sería La voz de la Virgen? Más o menos Vamos a pensar En este momento Usted nos quiere hablar A ver Santísima Virgen La Virgen María Está aquí Ay Sí Con otro Con otro Lenguaje Con otro idioma Con otro Pase adelante Buen día Mi nombre es Kezia Yo soy de São Paulo Brasil Y estoy acá A invito De María Mi amiga Hace muchos años Y bueno Es un poco difícil Pero cuando Adentramos otro país Otro idioma Otras características Otras culturas Es un poco difícil Pero con la bendición De Dios La protección Seguimos adelante Por eso es Importante saber Cómo sería Ese momento Para la Virgen Irse a otro país Acompañada Por supuesto De su esposo Y con esa manifestación Que el Señor Bueno Nos permite Ver en la palabra Y vivir la alegría De los hijos de Dios Vamos a un tema musical Y volvemos Para conversar Con Más detenidamente De todo lo que el Señor Nos regala Para este momento Porque necesitamos Entrar en esa dimensión Desconocida Para nosotros Y que La Virgen María Vivió aquí En esta dimensión En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Vamos a una pausa musical Y volvemos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Regresamos aquí Al programa Fiesta en el Cielo Después de ese bonito Tema musical Seguimos aquí contentos De estar compartiendo Con ustedes El día de hoy Ayer en la En la Eucaristía El Señor Nos hablaba Y me hablaba a mí De una manera muy directa Me sentí interpelada Por aquella palabra Que la primera lectura Era Éxodo 22 Versículo 20 Y comenzaba así No maltrates Ni oprimas Al extranjero Porque ustedes También fueron Extranjeros en Egipto No maltrates A las viudas Ni a los huérfanos Porque si los maltratas Ellos me piden ayuda Yo iré en su ayuda Y con gran furia A golpe de espada Les quitaré a ustedes La vida Entonces Quienes se quedarán Viudas y huérfanos Serán las mujeres Y los hijos de ustedes Una hermosa palabra Que el Señor Nos daba ayer Y bueno Nos Me interpeló a mí Porque en esta oportunidad El Señor me permitió Me dio la gracia De recibir a Kessy Aquí con nosotros De recibir su visita No fue fácil Fue toda una aventura Desde que ella salió De allá De Sao Paulo Y Y bueno El Señor Nos hablaba De manera directa Porque decía Ustedes también Fueron extranjeros En Egipto Y que fácil Es olvidarnos De lo que el Señor Hace por nosotros El Señor nos da Nos llena De muchas bendiciones Hace milagros En nuestras vidas Pero al poco tiempo Nos olvidamos Y si me estaba olvidando De aquello que pasé En Brasil Al ser inmigrante Al vivir como extranjera Durante cinco años El Señor Me lo volví a mostrar Y me invitaba a eso A ser amorosa Y a brindarle Todo el cariño Y todo el amor Que también Que sea Nos dio Durante esa estadía Ya en Brasil Quiere decir Que tuvieron La oportunidad De vivir Lo que La Virgen María Vivió en Egipto Yo no No puede ser Diferente ¿O qué crees tú? No, no La misión del Señor Siempre se renueva Y yo creo que Que la Virgen María Es un ejemplo De fe Y un ejemplo De amor Porque decir Sí al Señor No es nada fácil Y ella lo muestra De una manera Tan simple Y tan bonita De cómo vivir Esa experiencia Y cómo ser obediente A lo que el Señor Nos envía Pero me imagino Que de igual forma Fue difícil Llegar a un país extranjero Donde no hablaba El mismo idioma Donde no tenía Dónde llegar Yo me imagino Que no tenía Aquella casa Que la iba a recibir O aquel lugar Donde Iban a hospedarse Sino que fue así De un momento a otro Y bueno Dejarse guiar también Por la acción del Señor Y abandonarse En las manos de Dios Tremendo Porque eso es una experiencia Muy difícil Realmente muy difícil Como nosotros Entender Hay que vivirlo Aquí está la Virgen María Yo quiero que nos hable Un poquito Porque me encanta Oírle Oírle hablar Y saber que Que bueno Cómo 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 para entendernos Entonces ¿Qué tiene que hacer ella? Le cuento Abuelo Que Kese Ha tenido la oportunidad De ir a algunas jornadas Mundiales De la juventud Ha viajado Y bueno Ha tenido esa experiencia También de ir en misión De llegar a otro país Donde no se habla Fue a Cracovia Eso porque es un idioma Muy complejo Para nosotros Y bueno Ha tenido esa oportunidad No sé si nos quiere contar Un poquito De esa experiencia En la jornada Y ahora Esa experiencia Que está viviendo Aquí en Venezuela Dios mío Bueno Vivir una experiencia De la jornada Y todos los Trayectos Que Dios Quiere que pasamos Es bueno Porque Salir de nuestro país Y depararnos Con otro idioma Otra cultura Es muy difícil Entonces Yo creo que Dios está siempre Con nosotros Y necesitamos Passar por algunas cosas Para creer Cada día más En Dios En tu misericordia Y acercarnos Más a ello ¿Qué sentías? ¿Qué experimentabas En ese momento Cuando sabías Que estaba O bueno En este momento Aquí Ahora Porque estás en otro idioma Otras costumbres Otras cosas Pero Eso Nos puede Describir ¿Qué sentía La Virgen María? Porque estaba En esta limitación Del tiempo Y del espacio Una como nosotros Una en nosotros Claro Santísima Virgen Imagínese Pero escogida Elegida Pero con la dimensión De la humanidad Usted nos puede decir Usted no puede hablar Como la Virgen Aquí No Con la Virgen Pero como Una hija de Dios Sí Y como llena Del espíritu Sí Quedamos un poco De miedo Pero con la protección De Dios Consigamos Dar un paso Adelante Y Tener los amigos La confianza Y Miramos Siempre A Dios Así es La confianza En el Señor Y Siempre va a haber Aquel temor No Podemos Decir Que no vamos A sentirlo Pero De la mano De Dios Vamos a tener La fuerza Y el Espíritu Santo También nos da La fortaleza Para enfrentarlo Y para vivir Esa experiencia Que muchas veces Nos va a cambiar La forma de pensar Usted se Usted se Se sintió Diferente Porque usted Iba con San José Y Que sea No 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 Yo Yo estoy Aquí con San José Yo estoy Solita Claro Sí Bueno Tuve la experiencia De ir con mi esposo Y fue una ayuda Idónica Allí De mi lado Y Pero bueno Cada quien vive Una experiencia Muy personal Creo que Es En el momento De que Enfrentamos Esas situaciones Cada quien Tiene Oye Porque usted No ha querido Traer a su esposo Para acá Cuéntenme Cuéntenos aquí En secreto No No va a saber Nadie Aquí Nadie No He estado un poquito Con el trabajo Le queda un poco difícil Pero bueno Si vamos Vamos a venir juntos Sí Queda como tarea Ah Exactamente Claro Es importantísimo Cuando nosotros Podemos entender Esta gracia especial Que el Señor Nos regala Cuando Cuando Yo soy ahora Amirador De esta pareja Porque Bueno Es la alegría De saber Que sí Se puede Entender Una pareja Y si no Yo puedo decir 54 años Que me regaló El Señor Y le estoy Y le estoy Agradecido Al Señor Y delante De todos Ustedes Les digo Padre de la gloria Te estoy Muy agradecido Por haberme dado 54 años Con La alegría De Esa compañía Que me dio El Señor Con mi esposa Y que ahora Yo sé que está En el cielo Y sé que está En el cielo Porque imagínense Porque yo vengo Aquí a hablar De la salvación Que sí se puede Ir al cielo ¿Se puede ir al cielo? Ah o no ¿Qué crees tú? Que sí Podemos ir al cielo Sí Porque ¿Cómo nos asegura usted? A ver ¿En qué forma Nos asegura usted eso? Bueno Porque Especialmente yo Ha pasado Por muchas cosas En la vida Especialmente En la cuestión De la salud Yo creo que María Ha compartido Un poquito No es Bueno Llegué A Quase a morir Dos veces Entonces Dios Ha siempre Estado conmigo Día a día Para poder Seguir adelante Así es Y vemos la gloria De Dios Y que si había La gloria de Dios En su salud Porque el Señor La levantó Y le permitió O sea Tú Conociste El testimonio De ella Sí Claro que sí Tuvo un complejo Diagnóstico De salud Y Y el Señor Bueno La sacó de allí La levantó Le dio la salud Que necesita Para bueno Seguir Llevando Su palabra Trabajando Como profesora Porque es profesora Ya en San Pablo Y Si el Señor Muestra su gloria En esas cosas Pues Cómo uno creer En la palabra Cuando nos habla Tanto de que Podemos ir al cielo Y de que tenemos Esa promesa De Compartir con él En el reino De los cielos Y usted Claro que puede creer Porque imagínese Si usted vio Usted sabe Que su mamá También se iba A ir Muy rápido Y sin embargo El Señor Le ha permitido Bueno Hemos visto La gloria de Dios En su mamá Entonces En la salud Porque Dios se manifiesta En quien quiere Como quiere Cuando quiere Y entonces Oye Tremendo ¿No? Sí Así es Hemos visto La gloria de Dios En muchas cosas Y la seguiremos Viendo Porque creemos En su palabra Y creemos O sea No es porque Nos aprendimos Un catecismo De memoria Y entonces Muy bueno Claro que sí Pero necesitamos Nosotros Tener Una palabra Que se llama Revelación ¿Qué Es para que Sea revelación? ¿Qué será eso? Creo que Esa palabra Es un poquito Compleja en español Ah Bueno Es el espíritu Santo Que nos da Aquella revelación Que necesita Nos vamos a mostrar Para que veamos Más allá De lo que Nuestra limitación Nos permite Ver La gloria De Dios En un ser querido Yo vi la gloria De Dios En mi Y mi niña Mari Escarly Ah Yo también tenía Una niña Ah Yo también tuve Una niña Entonces ¿Qué es Lo que nosotros Necesitamos entender Comprender Lo que el Señor Nos está dando La alegría De saber Primeramente Tener la confianza De la seguridad De la salvación Que vamos a ir al cielo Si ustedes Que están escuchando Ah Son Porque no son buenos No Dios Nos hace buenos Porque Que Que hace Dios Dios da el sol Para malos Y buenos Y buenos La lluvia La da para Justos E injustos E injustos Entonces Como nosotros Podemos entender Como Comprender Lo que el Señor Quiere hacer De nosotros En este momento Y por eso Estamos muy contentos De poder decirles A ustedes Que si se puede Imagínese Esta niña Venirse de Brasil Para estar aquí Con su amiguita Oye Tremenda amistad Porque Es importantísimo Saber que Que Hay en la En la palabra de Dios Una Una manifestación Sobrenatural Para nosotros Empezar a ver A nuestros hermanos De la fe Con una reverencia Porque Ya es la presencia Del Señor En esa persona En que sea Yo no sé Pero yo siento La presencia Del Espíritu Santo En la sonrisa En Bueno Yo sé que me está sonriendo El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para dar Una buena sonrisa ¿Ah? Amén O para dar Un saludo Para En los ojos Uno poder entender Que hay Uno llega Al alma De la persona Los ojos Son la ventana Del alma Y uno puede Comprender Lo que el Señor Tiene en esa persona Y Y hace falta Por eso Necesitamos la comunidad No podemos Estar solos Un Una golondrina Sola No hace verano Necesitamos nosotros Tener la comunidad Para nosotros Confiar Confiar Y animarnos En la fe Y entusiasmarnos En la fe Y entusiasmar A los demás Por eso Estamos aquí En Radio Natividad Tratando de que Todos los que están En el mundo Viéndonos A www.radionatividad.tv.com Que nos puedan Ver No solamente El sonido De la voz Sino también El brillo De nuestros ojos Que nos permite decir Que estamos hablando Con el alma Y por eso Podemos decir Mi alma ¿Cómo es que dijo La Virgen La Virgen Dijo La oración En su cabeza O en su alma ¿Dónde? Su alma No dice Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Es de adentro Es de adentro Hacia afuera Y es lo que no hemos entendido Lo que no han entendido Muchas personas Por eso necesitamos Tener una manifestación En el espíritu Para poder nosotros Ir a lo profundo Bajar Al templo ¿A dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Con corazón Claro Dentro de mí Está el templo Y entonces Bajar Bajar Para que yo pueda Entrar en esa dimensión De entrar al templo Y poder Que salga de mi boca Esa Esa oración Como la de la Virgen Mi alma Alaba al Señor Mi espíritu Se alegra en Dios Mi salvador Porque ha hecho cosas Grandes en mí Santo es su nombre Dios tiene misericordia Quienes los reverencian Actuó con todo su poder Deshizo los planes El orgulloso Derribó a los reyes De sus tronos Puso en alto A los humildes Llenó de bienes Los hambrientos Despidió a los ricos Con las manos vacías Y no se olvidó De tratar con misericordia A Abraham Y a sus descendientes Abraham es el padre De la fe Uy Dios mío Cuánto tenemos que aprender De esas personas Que han vivido Y que Han dejado una huella Pero tremenda Vamos a una pausa Y nos seguimos Embriagando En el espíritu Porque esto es Para Emborracharnos Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Que bueno que nosotros podamos vivir la confianza y la seguridad de lo que el Señor hace Como sería ese momento especial que Cuando el Señor nos le permitió a la Virgen María hablar en ese lenguaje En otro lenguaje Como podría entender Dice Lucas 1, versículo 46 Como dice Que sea O sea elante Que sea Minha alma glorifica al Señor Meu espíritu exulta de alegría en Dios, mi salvador Porque olhou para su pobre serva Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada a todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso e cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia Conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre Glória a Deus por esse momento De verdade, como se poderia sentir a Virgem Maria en esse momento Maria Alejandra, que crees tu que Que esse momento de saber Entender Como entender este lenguagem Así é, a Virgem Maria alaba ao Senhor E de uma forma tão hermosa Con esse cântico E vemos, somos testigos de que o Senhor faz grandes coisas E é quando nós devemos alabar e glorificar o nome do Senhor De essa forma tão linda que lhe faz a Virgem Desde o alma, minha alma alaba ao Senhor E acho que ouvir o português me trae muito lindos recuerdos E move meu coração Porque sabemos que a labor que fizeram os discípulos do Senhor Luego apóstoles de levar esse mensagem a cada rincón da terra Hoje o vemos aqui Plasmado, escutando o mesmo mensagem Pero em outro idioma Essa é a importância de saber que Quando se começa a ter a experiência Em o espírito Então, é um lenguagem Porque A pesar de que estemos olhando em outro idioma Estamos entendendo que Hay uma manifestação sobrenatural De adentro e afuera Porque quando é de a cabeça O razonamento nos faz perder E entramos em uma dimensão De medo, de temor, de angustia De desesperação E quando há medo, de temor e angustia De quem é isso? Do inimigo, do mal Do reino das tinieblas O reino das tinieblas Nós temos que desechá-lo E imediatamente Quando vem um mal pensamento Inmediatamente Tens que sacar esse pensamento Como faz para sacá-lo? Como faz que se para sacar esse mal pensamento? Me hago entender? Buscar a confiança em Deus Na oração E olharmos ao céu Como a busca? Na oração Na oração Hablando com Deus E solicitando, pedindo a sua misericórdia Su presença E sua amor Alguna vez você teve medo? Sim Sim? Sim Quando você teve medo? A última vez Eu Quando estava em voo E não podia sair do aeroporto Ahorita? Ahorita De quando vinha de Panamá? Sim Em sábado por a tarde Sim Já se havia montado no avião E ainda seguia a tormenta? Sim Três horas e meia Na tormenta Não podia sair do aeroporto E não podia descansar E que como faz as coisas do Espírito Santo Llegar a você Con Que tempo? Qual foi o tempo? O que aconteceu foi que Quando ela sai do Panamá Ela se subiu no avião E o avião entra na pista Mas por o mal tempo Não pode despegar E tampouco pode devolverse Para baixar A os pasajeros E se quedan mais de 3 horas Incomunicados Dentro do avião Ui Não pode ser Sim Foi uma situação bem complexa Porque também havia Niños Personas maiores Claro Se sentiu um ambiente De medo Me imagino E de temor Porque veiam Por a ventana Aquela tormenta E, bueno Con a esperança de sair Pero a la vez Sabían que Que o melhor era esperar Por um tema De seguridade Também De os pasajeros E, bueno Logra Nosotros não nos podíamos Comunicar com ela Não sabíamos Donde estava Era uma questão De falar Com a aerolínea E tampouco Nos dava muita informação Mas depois Logra despegar E esse sábado Iban a cerrar A fronteira Às seis da tarde Entre Colombia E Venezuela Quando ela chega Uma pessoa Pudo buscarla Porque nós Nosotros tuvimos Que devolvernos A San Antonio A persona Que la busca De verdade Foi um ángel Del señor Porque não foi Só um taxista Foi um ángel Que corrió Que buscou Que se sentiu Parte de aquela situação Eu acho que ela Ela chegou a pensar Que era um familiar Porque De verdade Nos brindou Aquel amor E vimos a glória E vimos a glória Cristóbal E disse No, não, não vai Que se sentiu Que se sentiu nuestra parte, nosotros llegamos al lugar esperamos y el Señor que se encargara del resto. Por eso es que nosotros necesitamos estar en esa comunión con el Espíritu Santo para nosotros ver la gloria de Dios porque eso es ver la gloria de Dios y como no podemos nosotros estar hablándoles a las personas que se puede salir de ese miedo, de ese temor, de esa angustia, de esa desesperación porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres? A los que creen que ese problema que tienes en este momento y que estás escuchando en este momento se puede lograr superar, renovar nuestro pensamiento. Por eso San Pablo escribe con mucha experiencia no sigan la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios. ¿Lo que? A ver repítamelo lo que es bueno perfecto y agradable a Dios lo que es bueno perfecto y agradable a Dios ¿Cómo podemos estar? Nosotros por eso les recomiendo les recomiendo con mucha experiencia la oración del rosario nos ayuda a nosotros a entrar en una dimensión que nosotros no lo entendemos ¿Cuándo lo entendemos? Cuando estamos en una situación como la que estoy viviendo en este momento mi esposa en el cielo y si era en el cielo y yo aquí en la radio natividad proclamando que sí se puede porque cuando yo entro en esos miedos o en esa tristeza que no es de Dios la tristeza ¿Sabían que la tristeza no es de Dios? ¿Ah? ¿Por qué? El reino de Dios es alegría gozo y bueno la tristeza no no es del Señor Por eso es que nosotros cantamos cantos como este esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios es el poder de Dios entonces cuando yo comienzo a tener una experiencia de la oración cuando me empieza a dar tristeza yo sé que estoy sintonizando Radio Infernal inmediatamente me tengo que ir de esa sintonía ahora ¿Cómo hago para cambiar el dial? ¿Cómo hago para cambiar el dial de 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 Radio Infernal? Dios mío cuando comienzo a decir inmediatamente Ave María Purísima y comienzo a rezar el rosario y esa esa experiencia con el rosario me ha ayudado a mí muchísimo lo lo sabía por mi mamá pero ahora lo vivo por experiencia personal y entonces cuando venga cuando llega una tristeza de inmediatamente la saco ¿Cómo? rezando el rosario entonces háganlo ustedes que están escuchando en este momento para que la tristeza se vaya y comience a tener una dimensión en el espíritu el espíritu del señor está sobrevive a un giro para dar buena nueva ¿a quiénes? a los pobres a los pobres sí a los que tienen ese ese pensamiento que no lo pueden quitar ¿y cómo cómo lo quitamos? cuando yo proclamo con mis labios me cubro con la sangre de Cristo me cubro con la sangre cubro mi mente con la sangre de Cristo eso lo repito y me ayuda muchísimo a tener paz y me quedo sorprendido cuando cuando de pronto estoy tarareando esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios es el poder de Dios entonces cambio ese pensamiento por una por un canto que me llega que me ayuda a renovar mi pensamiento no sigan la corriente dice San Pablo no sigan la corriente del mundo que vivimos transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno perfecto y agradable a Dios y si tú sabes eso entonces a ver ¿qué dice usted de eso? ¿qué dice esta estrenjera que no sabe no, sí sabe sabe muchas cosas bendito sea Dios así es está hablando muy bien español gracias gracias emociones con su experiencia ¿se puede salir del pensamiento o en portugués se queda uno en el pensamiento no, pensamiento podemos sí salir de pensamiento negativo mirando al cielo mirando a Dios solicitando tu presencia en oración y teniendo confianza en Dios así es yo creo que como un niño hay que abandonarnos al Señor en aquel momento que íbamos que estábamos preocupados porque que si no no lograba llegar allí a la frontera era eso lo que teníamos que hacer y comenzamos a orar María y yo mi cuñada nos quedamos en el carro y empezamos a pedirle al Señor porque ya nuestra parte ya lo habíamos hecho todos habíamos llegado temprano habíamos esperado preguntamos si daba para si era posible que ella pasara con el con el pasaporte con el comprobante del pasaje de que acababa de llegar ahí a Cúcuta y bueno cumplimos con eso nos dijeron que no y ya era cuestión de entregar esa situación en las manos del Señor y es así tener aquella confianza como un niño se abandona en los brazos del padre o de la mamá ahora si comprendemos porque decimos yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que él ha hecho en mí yo estaba ciego pero ahora veo la luz la luz de Cristo la luz que me dio Jesús entonces por eso necesito estar en esa onda de verdad y eso me permite vivir la alegría de esa jerarquía que tengo que no no tengo que ponerme un como se llama no tengo que ponerme un rosario bien grandote para que me lo vean no tengo que poner una sonrisa porque esa sonrisa tiene que salir de donde del corazón del corazón de adentro del alma y esa sonrisa es cuando tenemos comunión con el Señor el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y como doy buenas nuevas a los pobres cuando soy capaz de un saludo con oye Dios mío hay saludos de muchas personas que le llegan a uno al corazón y uno mira el alma de esa persona porque donde se mira el alma de una persona en los ojos en los ojos ahí está reflejado y cuando están brillantes esos ojos le aseguro que esa persona es de oración no tiene que no cargar un rosario bien grandote para decir que es que es de oración sino la alegría la sonrisa los ojos brillantes la piel la piel de la persona que no tiene mal carácter no es áspera sino es como la de la Virgen esa oración humilde que es el rosario una oración tan sencilla a veces tan tan simple de hacer pero tan difícil también uno de concentrarse y poder concentrarse allí y tomar el rosario y hacer toda la oración yo creo que el Señor se manifiesta en eso en esa sencillez en esa humildad el Señor crece en nosotros cuando bueno nosotros nos humillamos bajamos al templo como dice mi abuelo y es así como el Señor se va a manifestar en aquella sonrisa en la mirada en el tono de voz increíble fíjate que sea habla otra vez por favor que me encanta dime algo aleluya que le parece a usted eso entonces que necesitamos nosotros vivir la alegría de esa manifestación sobrenatural cuando la palabra de Dios está en mi y la pronuncio no necesito ningún credencial sino esa manifestación sobrenatural que hace llegar ese ese texto a esa persona y y entonces comenzamos a a a cantar esta alegría que yo siento en mi ser es el poder de Dios porque es lo que yo necesito transmitir la alegría pero no solamente porque la transmito sino porque está dentro de mí como 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 crees tú que puede ser esa experiencia bueno somos templo del Espíritu Santo y cuando pedimos al Espíritu Santo que venga a actuar en nuestras vidas vamos a sentir aquella presencia en nuestro corazón y de nuestra boca va a salir palabras también de bendición nuestra mirada va a cambiar nuestra forma de de saludar también va a cambiar porque es el Señor el que está en nosotros y y eso es lo que permite que nuestra vida sea diferente por eso necesito eh cuando llego a una parte vamos a decir por ejemplo cuando cuando le llegó a Isabel su día de dio a luz a un hijo y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circunstanción que que sucedió con 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 la prima Isabel la que no podía tener hijos que sucedió ha quedado embarazada quedar embarazada conozco muchísimos testimonios de los que nosotros tenemos que tener con la confianza y la seguridad de que que el Señor actúa en una forma que nosotros nunca podemos nunca podemos entenderlo como es que Dios actúa y como es que Dios se manifiesta en esa en ese momento una oración una oración con con la sencillez y ver la gloria de Dios comenzar a ver la gloria de Dios esta gente cuánto hacía que estaba insistiendo en 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 un hijo y no lo podían tener o si no fue un milagro del Señor era una mujer de avanzada edad y si lo vemos desde la lógica no no era posible quedar embarazada pero bueno para el Señor nada es imposible para Dios nada es imposible y si lo creemos y nos apropiamos de esa promesa el Señor bueno va a hacer grandes cosas en nuestras vidas Abraham tampoco podía Dios mío Señor y cómo se vio la gloria de Dios cuando Dios quiere hacer algo lo se manifiesta por eso el Señor se manifiesta en quien quiere como quiere y cuando quiere usted está preparado porque está escuchando este mensaje usted está preparada porque está escuchando este mensaje y el mensaje de lo que es imposible para los hombres para Dios es posible en un momento como este a través de Radio Natividad de pronto alguien que está escuchando recibe la confianza y la seguridad de que necesitamos dedicarnos con más atención a lo que los antepasados lograron y no lo lograron sino después de de cierta edad entonces hemos visto la gloria de Dios y hemos visto también lo que significa una petición como la que hizo Dios a Abraham después de tener ese niño pedírselo en sacrificio ¿sabes lo que significa eso? usted se puede imaginar eso a ver muy complejo de verdad que muy complejo de entender porque el Señor se lo había dado y ahora se lo quita pero pero es también entrar en esa dimensión de que de la obediencia la obediencia de Abraham y de ese amor al Señor un amor que sobrepasaba pues todo entendimiento porque no era lógico que que el Señor le entregara le diera aquel milagro de de tener un hijo y ahora se lo pedirá en sacrificio a esa edad ¿no? sí a esa edad o sea ya era un milagro lo que el Señor había hecho y ahora pedírselo en sacrificio yo creo que es una fe muy grande una fe que que a veces no entendemos y y por eso ha sido un un hombre que que bueno nos sigue siendo ejemplo de fe y de aquel amor al al Señor y de aquella obediencia también en esa ilustración podemos nosotros entender cómo es que el amor de Dios fue más grande todavía que ese sí fue capaz de llegar con su hijo al sacrificio hasta el último momento este Abraham no no tuvo que sacrificar a su hijo Dios no se lo dejó sacrificar pero él sí sacrificó a su hijo para que la humanidad tuviera la oportunidad de ir al cielo así que usted no puede perderse este momento que está escuchando esto no puede ser casualidad ni coincidencia ni nada de eso Dios quiere tratar con usted que está escuchando con usted que nos está viendo con usted que está en este momento en sintonía de Radio Natividad y no importa en qué parte del mundo está usted en este momento escuchando esto pero necesita creer que Dios es el Dios de los imposibles lo que es imposible para los hombres para Dios es posible así que no nos confundamos podamos nosotros gozarnos en el Señor de saber que tenemos el Dios de los imposibles lo que es imposible para los hombres es posible para Dios entonces con esa confianza y esa seguridad vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado una señal llena de bendiciones 101.7 Natividad Natividad Bueno como nos gustaría estar aquí con esta experiencia que el Señor nos regala la alegría de poder decirles a ustedes que hay oportunidad de ir al cielo ¿no? ¿por qué? porque desde ya confiamos plenamente despedirme no quisiera pero no encuentro manera ¿qué mensaje le deja Kersia a la gente que está en este momento en sintonía y nos vamos? primeramente le doy gracias por la oportunidad de compartir un poco con ustedes la experiencia de todo lo que ha pasado en mi vida como misionera como extranjera en algunas partes del mundo y me da mucha alegría estar acá con ustedes muchas gracias bueno tenemos la oportunidad de volverla a escuchar si Dios quiere ¿verdad que sí? sí entonces María Alejandra les agradezco a todos por su sintonía gracias gracias Kersia por venir a acompañarnos aquí un ratito y feliz feliz de continuar compartiendo con cada uno de ustedes que Dios los bendiga y bueno continúen aquí en sintonía de Radio Natividad bueno le toca a usted anunciar a esta pareja linda que está ahí gracias Abraham y Raquel Dios los bendiga inmensamente por el servicio que prestan aquí a Radio Natividad nos alegramos muchísimo de haber estado con ustedes de verdad que nos alegra saber que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros estaremos nuevamente mañana si Dios quiere con unos invitados especiales que tenemos que tenemos para mañana si Dios quiere y la alegría de poder decirles a ustedes que hemos estado con la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Isidra en el cielo y este muchacho aquí aleluya muchacho de 81 bueno nos vamos entonces Dios los bendiga